Este es un caso muy particular, pero a veces marca un poco en qué sociedad nos encontramos también. Es el caso de Lidia Cocha, que tuvo la valentía de hacer pública en una situación que la tuvo como víctima. Concretamente, abocada con un amor muy especial a los deportes al aire libre, estaba con esa práctica física como todos los días, cuando pasando por las emediaciones del terminal de ómnibus, un grupo de choferes de una empresa muy reconocida la agredió verbalmente, la insultó, trató de divertirse en función de las cosas que le dijeron. Realmente, este tipo de personas que más vale no identificarlas, no llamarlas como corresponderían que las llamemos. Pero ella tuvo la valentía de hacer la denuncia pública en las redes sociales, no porque le afecte, sino porque ha señalado concretamente que está preparada para este tipo de situaciones y no le hacen mella, pero sí puede llegar a afectar a cualquier otra persona, evidentemente, que da una situación muy incómoda. La vamos a escuchar. Bueno, en el día de ayer, cuando venía de hacer mi actividad física, pantalón corto, remera, vangas cortas, pasé por el frente de la terminal, por la calle Brown, y estaban los choferes de la empresa Sporman, lavando el coche en ese momento, limpiándolo, queda casi a la reja de la calle Brown, ¿no? Y empezaron a gritar, dale gordita, vas bien para el verano, vas a llegar. Bueno, un montón de cosas que estaban a los gritos, que en verdad, como lo dije a mí, no me molesta personalmente, pero sí, un poco más, voy por el tema de los chicos, de los adolescentes, y a cualquier otra persona también le puede llegar a doler. En la vía pública, a los gritos, la gente se paró, se sorprendió de lo que había pasado, iban compañeros míos también, que se habían parado en ese momento, sorprendido de la situación. Entonces, no quiero dejar pasar esto, porque es algo que estamos luchando contra la violencia de la mujer. Ayer, justo ayer se llevó a cabo una concentración en la plaza de la Escuela 83, entonces no había que dejar pasar. En un momento, como no me molestó a mí personalmente, me fui a mi casa, qué sé yo, y me quedé, pero después reflexioné y dije, no, no puede pasar, pero a mí no me molesta, pero a otra persona sí. Y tengo situaciones de hijos, de amigas, hijas de amigas, que justamente el fin de semana no quisieron participar de una actividad, una de las chicas, porque no se sentía bien con su cuerpo, porque todas sus compañeritas eran flaquitas, lindas, y ella estaba gorda. Eso fue lo que dijo, entonces no quería ir. Entonces, está bueno que reflexionen. ¿Recordó la empresa? La cooperativa Sporman. No digo que todos los trabajadores sean así, porque yo llamé a la empresa, no me quisieron dar nombre de los choferes. Lamentablemente, cuando yo caía en esta situación, ya había pasado una hora, la empresa se había ido a hacer su recorrido, que se iba hacia Las Heras. Llamé a la empresa, me dijeron que no me podían dar el nombre del chofer, les pedí el número de coche, tampoco me lo quisieron dar, me pasaron con la administración, que queda, no sé si en Sarmiento o en Las Heras, no recuerdo bien. Llamé a ese lugar, no me atendieron. Hoy, en esta la dejé pasar ahí, pero no va a volver a pasar en otra situación, aparte porque estamos luchando contra la violencia de la mujer. Gracias. Gracias.